Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de esta novela. David Copperfield de Charles Dickens. No he leído esta novela hace poco, realmente la leí en 2012, hasta ahora mismo una década. Ya he comentado en algunos vídeos que quiero hacer para el canal, algunos rescates de reseñas que tengo escritas para mi blog desde la ciudad sin cines y hasta ahora he hecho esto con Middlemath de George Eliot, con Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, con Crimen y Castigo de Fyodor Doktoyevsky y esta es la cuarta vídeo reseña que hago de este estilo con David Copperfield y realmente este libro lo leí hace ya una década y hasta ahora no había hecho una vídeo reseña rescatando reseñas del blog con tanta distancia entre la lectura y le ha habido reseña y entonces me he impreso mi reseña para poder apoyarme porque es que si no no me puedo acordar de todo lógicamente. Esta novela se publicó por primera vez entre 1849 y 1850. Cuando yo la leí en el año 2012 fue el 200 aniversario del nacimiento de Charles Dickens que nació por tanto en 1812 y murió en 1870. De hecho esta fue la primera novela que he leído de Dickens y solo he leído dos, esta y esta otra, Casa Desolada, que realmente tiene más de mil páginas cada una pero me falta alguna con grandes esperanzas que me he dado cuenta que la tengo ahí y se me ha olvidado bajarla para enseñarla. Bueno, la que voy a comentar es esta hoy. Y de hecho una primera reflexión que tengo aquí anotada en mi reseña de hace diez años es por qué no había leído antes a Charles Dickens y esperé hasta este año 2012. Yo creo que tenía, en mi cabeza estaba ocurriendo algo. Que yo de niño me acerqué a la literatura gracias a unos cómics, voy a estar hablando de cuando tenía 7-8 años, que se llamaban Grandes Novelas Ilustradas. Y ahí cogían cualquier historia, dado igual que tuviera 200 páginas o tuviera 1200, que la resumían en un cómic de 30 páginas siempre. Y yo ahí fui mi primer acercamiento a libros de Julio Verne, de Emilio Salgari, de Wright & Haggart y también en estos libros de Grandes Novelas Ilustradas estaban resumidas en cómic las novelas de Dickens. Y recuerdo como niño, pues que me resultaban mucho más atractivas las historias de aventuras de Julio Verne o de Emilio Salgari que las de Dickens. Y entonces, en aquel momento me gustaban menos y yo creo que se fraguó en mi mente como una especie de juicio hacia Dickens y no lo había leído sus novelas hasta entonces, pero claro, la experiencia de niño a la de lector adulto, pues no debería tener nada que ver. Así que lo leí en 2012, este libro. David Copperfield es la primera novela de Dickens que cuenta con un narrador en primera persona y también es la novela favorita del autor. David Copperfield, el protagonista, es un escritor de renombre, como descubriremos ya avanzada la novela. Y en este personaje hay críticos que han querido ver un trasunto del propio escritor de Dickens. Y este escritor David Copperfield decide, desde la madurez, escribir sus memorias. Dice literalmente, aunque este manuscrito sea solo para mí. Esto nos dice la página 709. El libro tiene 1022 páginas. Estas memorias comienzan el mismo día del nacimiento del personaje. En más de una ocasión el narrador nos va a recordar que se está enfrentando a los límites de su propia memoria y de su escritura. Por ejemplo, dice en la página 239, leo literalmente. Cuando hace unos instantes dejé la pluma sobre la mesa para pensar en ella, volví a sentir el soplo de la brisa marina entremezclada con el aroma de las flores. Cuando David Copperfield nace, su padre ya ha muerto y su joven madre se casará con el rígido señor Mark Stone. Su presencia y la de su repelente hermana, la señorita Mark Stone, acabarán con la agradable vida del niño Copperfield compartida con su madre y con su querida sirvienta Pegotti en su antigua casa. Las cosas van a empeorar para el niño Copperfield. Cuando le envíen a estudiar a un internado que se llama Salen House, donde va a conocer a algunos de los que luego serán los protagonistas del libro, como el presumido James Stifford o el leal Traylor. Pero todavía Copperfield debe pasar momentos más duros. Cuando su madre y su pequeña hermana mueren, los Mark Stone despedirán a Pegotti y sacarán a Copperfield del internado para que se ponga a trabajar, obligándolo a instalarse por su propia cuenta a los 10 años. Copperfield abandonará el trabajo y, gracias a su tía, personaje que hasta ahora solo había aparecido en el primer capítulo, podrá cambiar el rumbo de su futuro. Lo que acabo de contar ocurre en las primeras 300 páginas de las más o menos mil que tiene el libro, y seguramente es la parte más perfecta y emocionante de todo el conjunto. Pasados estos capítulos de más tensión, uno llega a tener la impresión de que la novela avanza por su propia inercia de obra magna. Dickens ha desplegado ante nosotros a un elenco de personajes tan grande y tan entrañable que parece que no le puede dejar irse sin más. Y llega un momento que empieza a ocurrir algo que resta verosimilitud al libro. Los personajes que descubrimos en las 300 primeras páginas empiezan a aparecer de nuevo en momentos de exagerada casualidad. Esto me hizo gracia porque estaba pensando, al abrir una ABC Cultural que se publicó el 15 de diciembre de 2012, donde Rodrigo Fesán hacía un artículo sobre Dickens, que ya digo que era el 200 aniversario del nacimiento, y Fesán dice literalmente esto. Después, claro, su inmortalidad altamente radioactiva y las habituales regañinas a Mister Popular Sentimental. Casi siempre condenando las imposibilidades y casualidades de sus argumentos y el desatado sentimentalismo de sus héroes y heroínas. A ver, también es cierto que había pensado al leer el libro en lo del desatado sentimentalismo, pero como defecto esto me molestaba bastante menos que las casualidades inverosímiles de la trama. Y hay más de una realmente. En la contraportada del libro se recoge una cita de mi admirado escritor italiano Césare Pavese, que dice lo siguiente. En estas páginas inolvidables, cada uno de nosotros, no se me ocurre elogio mayor, vuelve a encontrar su propia experiencia secreta. Y posiblemente, en estas palabras de Pavese, se encuentra el mayor logro del libro. Sobre todo en las páginas correspondientes a la infancia, uno siente que puede revivir sensaciones vividas y ya olvidadas de su propia infancia. Lo que convierte a David Copperfield en una lectura muy íntima y subyogadona. Había un hecho literario que me hacía sentir curiosidad hacia esta novela. Se supone, y así no recuerda la contraportada, Katka la imitó en América, que Frank Katka era un gran admirador de esta obra. Y una de mis lecturas de David Copperfield la he realizado, o la realicé en 2012, buscando alguna similitud entre América o el desaparecido de la nueva traducción de Katka, que lo releí hace cuatro años, estoy hablando entonces de 2008, y que me gustó mucho más de lo que recordaba de una primera lectura hace unos 15 años, ahora ya se dan 25. Es cierto que algunas de las interpretaciones que tiene Copperfield niño del comportamiento de los adultos, se asemejan a las que tiene el protagonista de América o el desaparecido respecto al mundo de los norteamericanos, y además Copperfield entra a trabajar ya de adulto en una especie de bufete de abogados eclesiásticos, y la novela además de una ironía sobre el absurdo de la burocracia y las leyes. Es decir, en 2008 más o menos yo leí este libro de Valdemar que contiene el desaparecido, el proceso y el castillo, es decir, las tres novelas largas de Katka. Realmente era una relectura porque las tres las había leído ya antes, pero me encantaron, me gustaron mucho más en esta segunda lectura con una traducción de José Rafael Hernández Arias. Y es verdad que hay, que se puede ver que Katka era un admirador de Dickens y también de Dr. Jesky, como he comentado en algún vídeo en el canal. De hecho, aquí en esta otra novela de Dickens, Casa Desolada, se habla de una familia que está esperando la resolución de un juicio, un posible dinero que les puede llegar, pero que parece que no llega nunca, y eso son cosas que ocurren en las novelas de Katka, ¿no? Esa idea de la ley que es inalcanzable, que es incomprensible, etc. Otras posibles lecturas de la novela David Copperfield es la social. También había leído en algún sitio que Dickens no cuestiona el orden social. Sus personajes pueden haber descendido peldaños por alguna circunstancia, pero siempre tienen claro cuál es su verdadera y justa clase social, porque ellos son caballeros. En la página 279 dice David Copperfield. Era consciente de haber vivido escenas de las que ellos no podían tener conocimiento y de haber adquirido una experiencia que no correspondía a mi edad, a mi aspecto, a mi profesión. Vale. Y aunque el narrador nos habla siempre de su profesión, también es verdad que es sensible a los problemas y miserias del pueblo. Así, por ejemplo, describe una visita a la prisión que aparece en la página 980 y 9, casi al final. No pude evitar pensar, mientras nos acercábamos a la verja de entrada, en el alboroto que se habría armado en el país si algún iluso hubiera propuesto que se gastara la mitad de ese dinero en edificar una escuela industrial para jóvenes o en un asilo para ancianos, que tanto lo necesitaban. Tampoco debemos olvidar que las construcciones de Charles Dickens parten del folletín. Siempre hay huérfanos, padrastros malvados, guapos amantes que engañan a chicas pobres, pero superan con creces los límites de este género por sus habilidades narrativas para pintar escenas muy vívidas y por su capacidad para emocionar. Quizá una novela verdaderamente extensa como esta, que supera las mil páginas, es grande precisamente porque se sobrepone a todos sus posibles baches y fallos, porque consigue que uno quiera dejar la realidad de su día a día para sumergirse en sus páginas y encontrarse con David Copperfield, que ante la tiranía de su padrastro, quien lo obliga a estudiar sin poder juntarse nunca con los demás niños, encontrará refugio en la lectura, en los libros que mantuvieron despierta mi imaginación y mi esperanza de una vida mejor, dice literalmente. Y consigue que al cerrar el libro, casi un mes después de haberlo empezado, se sienta una onda pena por tener que abandonar a sus entrañables personajes. Realmente David Copperfield ya ha dicho que la parte más intensa son las 300 primeras páginas, donde habla de la infancia y luego hay momentos ya cuando empieza a ir mejor que la tensión narrativa se pierde un poco, pero bueno, tiene bastante encanto, sigue habiendo situaciones dramáticas, hay ese que he dicho de un exceso de casualidades, pero se sobreponen por la grandeza de la obra y por el encanto que tiene como narrador Charles Dickens. Pues bueno, pues me apetecía que apareciera también esta reseña en el canal. Una vez dicho esto, pues paso al momento de Spam y hablo de mi última novela publicada, esto no es Bambi, que habla del mundo del trabajo, contado con una pesadilla, también con humor, con seis voces narrativas, tres hombres y tres mujeres, que habla de mi experiencia cuando era auditor de cuentas en una de las llamadas Bit4. Los Insignes, mi novela cómica sobre el mundo de la poesía, donde uno de los personajes principales es Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte al que transformó en un poeta. Y Caminaré entre las ratas, mi novela más larga, que habla de la crisis del país, de España, entre 2008 y 2014, con la crisis personal de una persona de 39 años que va a cumplir 40, que le va peor cada vez laboralmente, sentimentalmente, etc. Y hasta aquí vamos a dejar esta reseña, no sé si habéis leído a David Copperfield o a Charles Dickens, si lo habéis hecho me contáis. Hasta luego, hasta la próxima.